Música Y arrancamos con esta segunda temporada de The Strip, esa sección que estamos trayendo en exclusiva gracias al apoyo en este caso de Nuestro Mecenas y oh sorpresa les voy a recomendar un cómic que jamás les hubiera ocurrido es escrito por Christopher Hastings y tiene varios artistas y es la increíble Gwenpool y bueno es un personaje, oh sorpresa, yo sé que nunca lo he recomendado este cómic pero en el número 18 empiezan a amarrar todas las tramas argumentales y esto es muy fascinante por un detalle muy particular Gwenpool, aunque empezó como un chiste, hace el planteamiento de qué pasaría si tú llegas a un mundo ficticio que siempre lo has querido, que en este caso son los cómics de Marvel y cómo confrontas la realidad de ellos, que para ti son personajes ficticios pero tú eres real ella, Gwenpool incluso llega a matarlos y porque dice son personajes ficticios yo no tengo ningún peso moral por las acciones pero para el resto de esos universos son reales todo eso se empieza a amarrar en esta última entrega y se ve que va a amarrar un final increíblemente bueno nuevamente The Unbelievable Gwenpool en su número 18 es la recomendación y nos vemos en otras recomendaciones para Patreons nada más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!